¿Qué es la fotografía? De que la fotografía no se hacía por tener una cámara, sino del conocimiento que nosotros como estudiantes lo íbamos a adquirir, gracias a cada uno de los docentes que nos fue enseñando paso a paso de la fotografía. Encontrar la diferencia desde otras instituciones, yo creo que es el valor que le dan a los estudiantes. Dar como esa llegada a que uno es familia, a que uno puede encontrar el espacio para cada una de las áreas que quiere ver y ese compromiso que ellos tienen con cada uno de los estudiantes. Lo más importante de una institución como CESDE es que sabe escuchar a sus estudiantes.